Si las elecciones fueran mañana, Galán le ganaría a Bolívar en primera y segunda vuelta en Bogotá. Así lo releva la encuesta en Bahamérica, indica que en primera vuelta el 26,6% votaría por el ex concejal, mientras que por el ex senador Gustavo Bolívar el 20,3%. También el resultado de Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Este miércoles, a solo dos meses de las elecciones regionales de octubre próximo, la firma INVAME reveló sondeos que revelan la intención de voto en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, lo anterior tras realizar 3.000 encuestas. En el caso de la capital del país, donde un 46,5% afirmó que votará, El sondeo evidencia que si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana, el 26,6% depositaría su confianza en Carlos Fernando Galán, seguido de Gustavo Bolívar con el 20,3%, Juan Daniel Oviedo, 16,8% y Diego Molano, 7,5%. Llama la atención que el 8,5% votaría en blanco. Por otro lado, en caso de presentarse una segunda vuelta en Bogotá, la encuesta señala que el 63,1% votaría por Galán, 29,5% por Bolívar y 7,4% en blanco. En el escenario de una segunda vuelta entre Galán y Oviedo, también se impondría el primero, con 59%, frente a un 32,4% a favor del exdirector del DANE. Galán se impone en los estratos 4, 5 y 6, con el 31,2%, entre el público femenino, 31,9%, en el grupo de edad de personas, entre 45 y 54 años, 43%, y con una afinidad política de derecha, el 33,2%. Por su parte, Bolívar arrasa en el estrato 3, 22,2%, entre hombres, 25,7%, y en el grupo de edad de entre 25 y 34 años, con el 26,5%. Frente a la afinidad política se impone la izquierda que lo apoye con el 53,6%. La encuesta indica que el candidato con mayor reconocimiento es justamente Galán, con 78,9%, y una favorabilidad del 51,9%. Le sigue Bolívar, a quien conoce el 65,8% de los encuestados, y quien registra una favorabilidad del 36,7%. Incluso se preguntó por la posibilidad de entre una segunda vuelta entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Se impondría el primero, con 56%, frente al 35,4% a favor del exsenador. Adicionalmente, la encuesta revela que el 73,5% de los encuestados cree que las cosas en Bogotá están empeorando, frente a un 19,9% que cree que sí están mejorando. Además, el 60,1% desaprueba la forma como Claudia López se está desempeñando en su labor como alcaldesa de Bogotá. El 34,5% la respalda. En esa línea, el 67,6% contestó que López ha hecho menos de lo que usted esperaba. Inbamer también consultó por un asunto que sin duda será decisivo en las próximas elecciones. La percepción de seguridad, el 48,8% se siente seguro y otro 35,9% muy inseguro. En contraste, apenas el 15% se siente seguro. El índice de victimización es del 54,6% y 37,3%. Respondió que durante el último año fue víctima de un hurto, atraco, cosquilleo, raponazo, fraude, engaño, paseo millonario, etc. Llama la atención que el 60,8% no denunció el hecho.